Los programas de Iniciativa Migrante 3x1 que han beneficiado a tantas comunidades con diferentes obras, sobre todo en este estado de Zacatecas, han desarrollado últimamente proyectos productivos dedicados a generar empleos y empresas en diferentes ramos. Aquí les presentamos un caso exitoso de apicultores nochistlenses. Muy bien, mi nombre es Giovanni Zúñiga Arriaga, soy el presidente de la agrupación de apicultores de Nochistlán, es una sociedad de producción rural. Somos 12 socios apicultores, que extraemos la miel de los campos de miel, que es la marca registrada Campos de Miel de Nochistlán. Y estamos en la sala de extracción, donde hacemos extracción de miel cada tres temporadas al año, de diferentes tipos de floraciones. El equipo que estamos viendo es un contenedor de ser inoxidable, grado alimenticio, donde colocamos los panales ya desoperculados y que pasan al extractor que está más al fondo. Esta máquina sirve para destapar los panales, desopercularlos, es el término correcto. Después de este proceso pasa a un extractor que funciona con energía eléctrica y la energía que impulsa aquí es centrífuga. Los panales quedan totalmente vacíos de miel. Al mismo tiempo lo bombea a través de una manguera hacia otros contenedores de acero inoxidable, que son tanques de sedimentación, donde la miel permanece dos o tres días y todas las purezas suben por gravedad, por la densidad de la miel suben y posteriormente se limpian. Ya en estos recipientes se almacena la miel ya completamente limpia y hasta los días de ahora se estaba vendiendo así. Ya ahora queremos venderla a través de nuestra marca, que ya cumplimos con todos los requisitos y tendremos la presentación oficial que es de la miel con la que contamos, miel de flor de mezquite y miel multifloral. La miel multifloral de varias flores y la otra es de una sola flor, la flor del mezquite y es una miel exquisita. Esa miel la prefieren más los europeos por lo exquisito que es. Es una miel denominada tipo mantequilla porque cuando cristaliza parece mantequilla, no se hace tan dura como la multifloral. Tiene más olor, más sabor y la gente prefiere la miel multiflora aquí en el mercado local. Hemos sido apoyados en el programa 3x1 en la construcción de esta sala de extracción, en dos etapas para la construcción y para la electrificación. También hemos recibido apoyos del gobierno federal y estatal a través del programa Activos Productivos, de Indesol, de otra organización denominada MIDE, Migración y Desarrollo, en capacitaciones, en cursos, en otros recursos que son incluso apoyos directos a la producción de las colmenas, como son cajas, envases también, registro de marca, código de barras y parte de la comercialización.